Tu hija entrevistó a Selena Gomez, ella puede interpretar a Gloria Estefan, pero a tu hija como que no le cayó bien, ¿qué te parece eso? No le cayó muy bien porque ella fue pesadita, fue pesadita, yo creo que mientras más famoso eres, más humilde tienes que ser porque al fin y en la poste la gente se entera y fue pesadita, sobre todo una niña que en esa época tenía 11 años y no fue simpática, una gran fan de ella como es mi hija, dejó de ser fan ¿Y qué te parece que podría interpretar a Gloria Estefan? Está difícil porque hay talento de sobra ahí, está difícil Celeste, ¿quién es la opera en español? Yo creo que no hay una opera en español per se, en cuanto a mí se refiere, yo creo que es una combinación de dos o tres del mercado anglosajón, si es que me quieres comparar con eso, pero yo creo que es como una combinación de cosas no hay una sí que tú puedes decir, esta es la que yo me identifico más o algo así ¿Secretos para triunfar como María Celeste? Trabajar como una perra todos los días de Dios, no quejarte, amar lo que haces, tener una tremenda disciplina y sobre todo tener los pies bien puestos en la tierra ¿Cuál ha sido la historia más difícil que te ha tocado cubrir o la entrevista más difícil? Mira, me han tocado muchísimas difíciles, mayormente las difíciles a veces son con artistas famosos porque la gente común y corriente usualmente es bien amable, bien llevadera, bien genuina hay veces que hay artistas y son contados, que vienen con su entourage, con su grupo de gente tienen ya una agenda, ya saben lo que te van a decir, lo que no te van a decir, de los que se puede hablar, de los que no se puede hablar y eso es la entrevista muy plástica y muy forzada Ciudadales, los quiero mucho y espero verlos pronto